¿Qué es la primera vez que intento dar una presentación en castellano? Bueno, primero explicar que lo que voy a decir es más bien una experiencia personal de un encuentro con las competencias digitales de unos jóvenes, supuestos nativos digitales, y mi reacción dentro del marco de una acción-investigación, se dice así, Action Research de Educación, en la enseñanza de inglés como idioma extranjero. Yo trabajo aquí ahora como profesor de inglés y hace cientos de años también como profesor de inglés, pero llevo unos 15 años trabajando en la investigación de tecnología en la educación en universidades británicas. Y mi formación es en el mundo del diseño de la experiencia del usuario de tecnología, pero específicamente en experiencias de aprendizaje usando la tecnología. O sea que vengo del mundo del diseño, esta es mi perspectiva. Toda la investigación que he hecho durante estos 10 años ha sido en ese campo, y sobre todo la intención ha sido usar las tecnologías para mejorar la participación en el aprendizaje, para empoderar a los estudiantes usando las tecnologías y para enlazar mejor lo que pasa en el aula con lo que pasa afuera, con la vida y el narrativo, el historial del estudiante y sus vidas. El libro es una colección de papers sobre el diseño en la educación de tecnología. Yo soy uno de los coeditores. Eso es para explicar un poco de dónde vengo, si se puede decir así. En el 2013 volví al aula. Esta es mi aula. Y claramente el aula ha cambiado bastante. Ahí está la pizarra digital y los iPads para los niños y también los niños y el acceso al Internet, más bien inmediato y bastante fiable, con acceso a YouTube, etc. O sea, todo ese mundo de oportunidades para aprender idiomas, sobre todo para aprender inglés igual, que nos brinda el mundo digital. Y claro, los alumnos con sus tecnologías personales, sus móviles y sus competencias ahí. Entonces me encuentro en la vida de un profesor otra vez, diaria, día tras día, intentando motivar y ayudar a aprender a los alumnos. Y claro, me doy cuenta que sí que son nativos digitales. Para ellos es natural. Lo primero que hacen es formar un grupo de WhatsApp, entre ellos, no conmigo incluido, por supuesto. Y lo que comentan entre ellos, pues, cotillar un poco. Y qué eran los deberes. Igual, todavía peor, qué eran las respuestas para los deberes y esas cosas. Entonces, yo estoy ahí y pienso, pues, a ver, a ver, qué pasa aquí. Estos niños tienen acceso a un mundo de oportunidades para aprender el inglés de una manera que les puede gustar, cada uno de su manera. Pero a mí me parece que no están explotando ni sus tecnologías ni sus competencias de una manera adecuada. ¿Cómo se puede enfrentar uno a este? Perdón, es que no sé lo que pasa con el micrófono. ¿Cómo puede ayudarles a aprender mejor, a hacer más uso, a aprovechar mejor las oportunidades que hay para aprender bien y a gusto? Y eso lo veo como un, como vengo del mundo de diseño, lo veo como un reto de diseño. Es un reto para superar. Entonces, les pongo a ellos ese reto. Pues, diseñame unas actividades que os van a gustar, que vas a implicarte en ellos y que además vas a aprender algo. Y hago un profesor de diseño, parecido al design thinking, dentro de un marco de diseño desarrollado durante años con mis supervisores, etc., que hemos usado en otros proyectos, que principalmente pone unas preguntas para guiar al profesor de diseño, que es lo que voy a explicar ahora. Pero bueno, un momento de volver a la investigación y tecnología. Una cosa que sí que hemos aprendido, yo creo que todos tenemos claro, y eso después de haber pagado en Inglaterra, por lo menos gastado más de un billón de libros en pizarras digitales, es que la tecnología en sí no tiene ningún impacto en el aprendizaje. Y yo diría además que las competencias digitales tampoco. Es cómo se usa y para qué lo que es importante. Y este informe de Nesta, el enlace está ahí, está muy bien porque está hecho a base de un Delphi también, de un Delphi, de unos expertos. ¿Cuáles son las actividades que realmente nos ayudan a aprender? Y luego, las tecnologías, ¿cómo pueden mejorar estas actividades? ¿O hacerlas más posibles dentro del aula? ¿O hacerlas posibles? Algunas veces no son posibles sin tecnología. Bueno, entonces, con estos tipos de actividades y con las ideas que voy a exponer ahora, les digo a los alumnos, diseñen vosotros actividades que os van a gustar y que vais a aprender. Y claro, eso no es un proceso sencillo, eso cuesta tiempo, y también modelo yo actividades que yo creo que pueden ser interesantes usando la tecnología, etc. Y ellos se reflexionan sobre qué han aprendido y si les han gustado o no, y luego empiezan a trabajar en sus propios diseños. Bueno, ahora voy a explicar un poco las preguntas que suelo usar para guiar lo que es el proceso de diseño de aprendizaje. Se suele empezar con el what, qué es lo que hay que aprender, las competencias que hay que adquirir o los conocimientos. Pero bueno, en realidad, yo creo que todos sabemos que antes de esta pregunta tiene que venir otra pregunta. Y eso viene de un marco de diseño de aprendizaje basado en un modelo pigotskiano, en la motivación es principal, clave. Y luego, el aprender dentro de la cultura, el aprendizaje social, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes del what, realmente hay que pensar en el porqué. ¿Por qué son necesarios para estos alumnos estas competencias, estos conocimientos? Pero más que desde el punto de vista del profesor, también el porqué desde el punto de vista del alumno, del alumno joven, ¿por qué voy a implicarme en esta actividad? ¿Va a ser divertido? ¿Lo voy a disfrutar? ¿Y cómo conecta a lo demás de mi vida, mis otros intereses, etcétera? O sea que empezamos con estas preguntas. Yo les estoy diciendo a los alumnos, pues piensa en esas cosas, cómo lo respondes, pregúntalas entre vosotros. Así que tenemos el porqué, el qué, y hay que pensar con quién. Con los que están en el aula, con otros que están fuera del aula, cómo podemos usar la tecnología para comunicar con otra gente y que nos puede dar algo. ¿Y el dónde? El dónde más que nada es para pensar en más que el aula. O sea, lo que pasa en el aula es importante, pero lo que es más importante todavía es la conexión entre lo que pasa en el aula y lo que pasa fuera en la vida. O sea, al final y al cabo, ese es el problema que tengo con la gamificación también. O sea, a mí me parece, sí que es muy importante poner la motivación primero, pero la transferencia entre el juego y la vida real muchas veces no es adecuada. De hecho, muchos estudios encontraron que sí, que los niños aprendieron a mover tortugas por la pantalla muy bien, pero que no, esos conocimientos no les llegan a servir fuera de ese juego. No llegan a aplicarlos fuera del juego. ¿Y cuál era? Ah, y el kondo. El kondo también para enfocar no solo en lo que pasa en el aula, sino también qué ha pasado hasta ahora en la vida de este niño y qué va a pasar en el futuro, a dónde van. O sea, que esas son preguntas para ayudarles a hablar entre ellos sus diseños de aprendizaje. Y claro, todo eso, ah, bueno, y al final, ¿con qué? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué competencias? O sea, que la tecnología viene al final. ¿Cómo va a ayudar a hacer esas cosas que queremos hacer? Todo esto dentro de un proceso de diseño, que puede ser design thinking o lo que sea, pero esencialmente un proceso de entender el cliente o el estudiante o tú mismo si estás diseñando una experiencia para ti, reflexionar sobre tus circunstancias, tus motivaciones, etc. y pensar cómo quizás se podría llegar a donde quieres llegar. Compartir vuestras ideas, probarlo, hacer que otros lo prueben y evolucionar tu plan de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que igual se me está acabando el tiempo, puede ser un poco rápido ahora. A final de unos meses, con una clase haciendo este tipo de proceso, pues diseñaron varias actividades, no las voy a explicar aquí ahora, pero bueno, actividades que ellos probaron, que a mí me parecían bastante beneficial en tema de lo que aprendieron durante el proceso y también a través de sus actividades. Y las actividades las sigo usando yo, con otras clases y con mucho éxito. Yo me acuerdo de un viernes, una clase de niños de 15 años, el último día del curso, viernes a la noche, a las 7 o así, y una llamada al teléfono de un niño, su madre preguntando por qué no ha ido a casa, porque le había dado permiso de asistir sola a la mitad de la sesión. Y él diciendo que no, que yo no quiero ir a casa, que estamos haciendo algo muy divertido y me quiero quedar hasta las 9, un viernes, eso está muy bien. Y una actividad diseñada por otro grupo de niños. Eso me parecía bien. Pero bueno, más que eso, unas pequeñas evidencias de cambios en el pensamiento, en la actitud de los alumnos que habían participado en eso. Por ejemplo, una diciendo que antes pensaba que la mejor manera de aprender inglés era hacer los ejercicios, rellenar los huecos y hacer los deberes. Y ahora veo que hay muchas otras maneras de aprender, y bueno, implicando también que eran mejores maneras, o sea, que estaba más a gusto haciendo otras cosas. O todavía más importante, otro niño, que dijo, primero hay que querer, hay que querer aprender, hay que diseñar un trayectoria de aprendizaje que tiene sentido para ti, que lo quieres, en lo cual te quieres implicar, si esa es la significada e implicación que he aprendido un poco antes en otra ponencia. Así que, pues creo que aquí voy a terminar. Hay más diapositivos, pero están en Twitter, los podéis ver ahí. ¿Cuál es el impacto de esa investigación en mi futuro personal? Pues, en el British Council, donde trabajo ahora, hacemos cursos de formación para profesores, etc. y en los cursos de TIC para profesores, por ejemplo, queremos cambiarlo y estamos cambiándolos hacia Learning Design, más que TIC para profesores, o sea, poner primero el diseño de las actividades y el proceso de diseño y incorporar los TICs como herramientas para ese diseño. Y estamos intentando también imponer ese modelo en todos los cursos, para que los niños también o los otros estudiantes vayan aprendiendo cómo diseñar sus propias experiencias de aprendizaje. Y pues, nada más. Gracias. Gracias.